Yo estaba participando en el Miss Venezuela y la primera vez que compartimos fue en un programa de televisión en un programa matutino en Venezuela que nos tocó compartir toda la parte de los juegos que hacían y él fue mi equipo durante toda la mañana. ¿Te gustó de la primera vez que la viste y dijiste ¡Qué guapo este chico! Sí, tuvimos una química como que nos conocíamos ya desde hace mucho tiempo. No sé, fue algo así, fue bien bonito. Y ya después, lo que tú dices, Víctor, formaba parte de todo el equipo que estaba armando el espectáculo del Miss Venezuela, la parte de la coreografía, el opening, y pues la veía en los ensayos y ya era como que ya ahí me... Y bailas impresionante. Gracias, muchas gracias. Impresionante cómo bailas. No, muchísimas gracias. Bueno, he estado desde muy niño en la industria del entretenimiento. Mis padres son coreógrafos, son bailarines. Ya después se ramificaron hacia la actuación, mi madre hacia la docencia, pero bueno, prácticamente conocí el mundo de las artes por el baile. Y ya después me dediqué a hacer teatro musical y fue donde descubrí la música, donde descubrí básicamente todo lo que es la composición. Y pues de ahí empecé mi carrera de solista. Sin embargo, en Venezuela me daban la oportunidad siempre de participar creativamente en proyectos como este del Miss Venezuela. Y tú muy feliz. Sí, muy feliz. El año que estuvo ella fue el mejor año. Fue el año que me gustó haber participado en los procesos creativos del Miss Venezuela. Y pues bueno, nada, ya de ahí nos conocimos y empezamos a salir. ¿Pero las coreografías eran para las chicas que participaban? Bueno, yo no estaba con ellas, sino estaba con lo que sucedía antes y después de ellas. Entonces como que mis instrucciones hacia ellas no eran como directas. Pero tengo que contar algo allí. A ver, cuéntanos. Nosotras éramos 24 candidatas y bailábamos como con una pareja. Y durante todos los ensayos mi pareja nunca fue. Y en el momento que llegaba a mí a tocar, o sea, como que ya llegaba la parte de con quién bailar, él aparecía de cualquier parte. Quédate con Hola TV.